Bueno, vamos a hablar de una tristísima noticia. Después de luchar casi 26 días contra el COVID-19, murió un colega. Pablo Calvo, periodista de Clarín. Tenía 53 años apenas. Egresó como licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. Hinchas fanáticos de San Lorenzo. Escribió varios libros también y recibió varios premios de Fopea y de ADEPA. Escribió cuatro libros, La muerte de Favaloro, Los mendigos y el tirano, Dios es cuervo y Los tesoros del gasómetro. Hay muchos periodistas y muchos colegas despidiéndolo a través de las redes sociales. Había tenido una comunicación con su hijo. Pues es tremendo esta enfermedad. Esto demuestra que no hay edad para esta enfermedad. Él estaba bien físicamente, pero se fue complicando. Y las últimas dos semanas estuvo en terapia intensiva. Y cuando lo estaban llevando a terapia intensiva, le dijo a su hijo, quédate tranquilo que ya vamos a volver a caminar juntos. Y como digo, es una enfermedad tan tremenda y tan dramática y tan danina para el cuerpo que no pudo superarlo. Era docente de la maestría del periodismo de Clarín, de la Universidad de San Andrés. Un gran periodista sin dudas. Nuestro respeto para su familia, para sus colegas, para toda la gente que lo ha conocido. Y un cariño para la familia.